Ciudadanos de Bogotá, que siguen a través de nuestro canal capital, que es un orgullo de esta Bogotá Humana, la primera rendición de cuentas de este año duro y difícil de gobierno del cual el alcalde con nosotros dará afortunadamente el mejor parte de resultados para la ciudad. Por orientación del alcalde y con base en el programa de gobierno que le ganó el apoyo de la ciudadanía y lo llevó a ocupar la primera magistratura de la ciudad, presentamos al Consejo de Bogotá el plan de desarrollo. Plan en el cual se incluyen las líneas principales del ejercicio de gobierno, las obras que se realizarán, los recursos que se destinarán al cumplimiento de los fines y sobre todo la concepción política y filosófica de lo que es este gobierno de la Bogotá Humana. En tres ideas principales centramos el plan de desarrollo. Todas ideas revolucionarias en este siglo XXI. Es el primer plan de desarrollo que en esta Colombia nuestra de la postconstitución del 91 asume como su fin principal superar el sesquicentenario estado de segregación social de nuestra sociedad. Y también es un plan visionario porque asume como su objetivo principal el enfrentamiento de los desafíos del cambio climático producto de un desarrollo capitalista que puso a la naturaleza que puso a la naturaleza al servicio del dinero. Y esos dos ejes, la protección del ambiente, la protección del agua, la preservación de la vida y la no segregación del ser humano son imposibles de lograr sin un nuevo estado, sin una nueva ciudad, sin un gobierno distinto. Por eso, el tercer eje del plan de desarrollo es el fortalecimiento de lo público. En una ciudad que sufrió el embate más fuerte que haya sufrido capital de república americana alguna, el embate de la corrupción. y Gustavo Petro salvó a esta ciudad del embate de la corrupción. Y eso está condensado. Y eso está condensado. Hombres de alma helada, pobre. decidieron entrar a saco en los recursos de esta ciudad que estaban destinados a la salud, a la educación, a las vías, a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestras mujeres. Y nosotros, con Petro a la cabeza, les hicimos frente. Y el plan de desarrollo se propone como primer propósito quitarle los recursos de la ciudad a las mafias que se apropiaron de ellos. Y este primer año, como lo podrá explicar en detalle el alcalde, podemos decir con la cara en alto, mirando de frente al mundo entero, que Gustavo Petro recuperó Bogotá de la corrupción. Y es un gran avance frente a los gigantescos poderes que tenemos que enfrentar. Y la defensa de lo público también tenía que ver con la otra estrategia que afecta a nuestra ciudadanía, la estrategia neoliberal de poner el Estado y la sociedad al servicio del enriquecimiento de particulares. Por ello, el eje 3 pretende recuperar para el gobierno distrital y para la ciudadanía el manejo de nuestros recursos estratégicos y de nuestras actividades fundamentales. Allí está el origen de la mejor decisión que ha tomado este gobierno, recuperar el sistema de aseo. Evitar que en nuestra ciudad se instituyera un monopolio, un oligopolio permanente que nos pusiera a todos los ciudadanos a ser de manera perenne tributarios de pocas empresas privadas. Y el fortalecimiento de lo público implica, como lo explicó Guillermo Alfonso Jaramillo, superar un sistema de salud que convirtió el tratamiento de la enfermedad en el más lucrativo de los negocios y en el peor sistema, la peor experiencia para la gente nuestra que tiene que acudir al sistema de salud. El sistema de salud nación colombiano es exactamente lo contrario de lo que es la Bogotá humana. Ese es el fortalecimiento de lo público, crear un sistema de salud que logre garantizar el derecho por encima del lucro. Y el fortalecimiento de lo público implica mejorar nuestra capacidad institucional y nuestra seguridad. Y nuestra capacidad institucional tiene que ver con la debida gestión de la hacienda pública. La transparente, oportuna, eficaz gestión de los recursos del Estado. Y el mejoramiento de nuestra capacidad institucional en todos los niveles, en el nivel local y en el nivel central. Eso es el eje 3. Pero fundamentalmente, el eje 3 implica una nueva concepción de la democracia en la ciudad. la concepción de que nuestra gente, nuestros ciudadanos tienen el derecho a decidir directamente las políticas públicas que los afectan. Tenemos en marcha en Bogotá un proceso de democracia activa, viva y barrial sin precedentes. Ese es el eje 3. Nuestros ciudadanos deciden. Es la democracia de la ciudadanía. Es la democracia de la calle. La democracia de la escuela. No es exclusivamente la democracia de las urnas. somos un proyecto que cristalizará y materializará el sueño de los primeros demócratas, los griegos, de que ningún ciudadano tenga que tolerar, sufrir decisiones que le afectan directamente y en las que jamás pudo participar. cabildos del agua, cabildos para decidir las vías, cabildos de jóvenes, garantía al proceso de movilización ciudadana. Bogotá es la ciudad, quizá América Latina, en la que más movilizaciones ciudadanas hay diariamente. Afortunadamente para nosotros esta es una comunidad que se mueve, que protesta, que pide, que se manifiesta, que marcha, como marchar al 9 de abril. Todo eso es el eje 3, participación, decisoria, no corrupción, cero tolerancia a la corrupción, un ejercicio eficiente del Estado y finanzas públicas transparentes y eficaces. Ese es el eje 3 del plan de desarrollo que además fue cristalizado, fue configurado también en un proceso de democracia que implicó poner de acuerdo a fuerzas políticas que tienen concepciones filosóficas y políticas diametralmente opuestas en el curso de Bogotá. Ese es el otro horizonte de nuestra democracia, la concepción nuestra de la política del amor, de que con el que piensa distinto, con el que está ideológicamente contra nosotros, debemos buscar el consenso y ponernos de acuerdo. Nosotros vivimos, creemos en la democracia del consenso, ese es el eje 3 del plan de desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias.